Resumen de sesión de mediunidad titulada Ya está. La consultante pide por su mamá. Comienzo a sentir una mujer que siempre se levanta temprano y me empieza a hablar el espíritu de ella, de esta mamá desencarnada, que obviamente empezaba a ocuparse de todos y que obviamente se quejaba de no tener tiempo, pero ella tampoco se lo hacía. Esta madre me contaba de que realmente era muy crítica con ella misma, realmente. Pero no podía dejar de serlo. En un momento yo la miro a la consultante y veo que sus manos están apoyadas en una mesa y le digo, estoy sintiendo mucha emoción con esa mesa. Tu mamá me hace mirar esa mesa, le digo, me la hace mirar. Y verdaderamente siento mucha emoción, como que hay algo que entre ustedes dos une a esa mesa. Y me dice, esa emoción es porque verdaderamente donde estoy, esta es la mesa de mi mamá. Y dice, por eso, yo estoy con la mesa de mi mamá. El espíritu de esta madre agarra y me dice, decirle que no hay ningún problema, no tiene que pensar que me sacó ni me robó nada. Y ella, mi hija, fue mucho más cuidadosa con la mesa que con esto de cuando le entró en la casa. Decirle que yo vi que, no importa que se le rayó la pared, ella quería que entre la mesa ahí. Y le digo a la consultante que siento como que en esa mesa se cambió alguien. Y me dice que sí. En un momento la mamá desencarnada me empieza a decir que tuvo una salud, algo en la salud que era irreversible. Y todo se planteó en esa mesa. Por eso la emoción de esto. Decía que verdaderamente lo que la ponía mal esto de pensar de que no iba a tener ningún tipo de pelo en la cabeza y que la quimio no iba a servir realmente. La consultante avala que su mamá, con esto de tener cáncer, le dice, mira hija, mi nieto, tu hijo, va a estar muy bien y que va a ser un gran médico en algún momento. Luego dice, me hace mostrar que la mamá va a estar en un cumpleaños que es muy, muy, muy pronto y que va a estar ahí soplando las velitas. La consultante entre lágrimas me dice que su hijo cumple ahora, el próximo domingo. La mamá empieza a comentar de que le gustaba caminar mucho por buscar precios y que no le gustaba obviamente pagar de más. Dice, tuvimos un inconveniente con tu papá que era un soñador de cazafortunas pero no le hacía mal a nadie. Y hay algo con un pleito casi judicial porque este hombre se metía en esas cosas, dice. Me dolían mucho los senos, hija. Y verdaderamente, últimamente no podía tener ni vitalidad ni coordinación. No podía ni siquiera cortar nada. Le dice, la mamá desencarnada le dice a la hija, por favor, ese cintillo que tú te quedaste que es mío, puedes venderlo para que tu hijo sea en algún momento ese gran médico. Dice, sabes que hija, aquel día, el último que nos vimos, yo estaba hospitalizada, tú sentías que yo me iba a morir. Yo esperé a que vos vengas para hacerlo. Y tú me dijiste y me tomaste las manos y me dijiste, ya está mamá, ya está. Y te fuiste y yo después desencarné. Las revistas que yo quería obviamente no me iban a poder llegar porque a mí me gustaban las revistas que tenían un patrón para coser y que no te voy a poder hacer ese guiso de lentejas que tanto te gusta. La consultante entre lágrimas confirma que es su madre. Se aparece el papá, muy así agradable, o sea que el papá es la consultante también. Dice, a mí me gustaba comer queso y dulce, pero más que nada cuando me peleaba con mi esposa porque alguna macanita me mandaba. Dice, verdaderamente tuve un infortunio con un auto donde él se quería meter con estos tipos de proyectos y no podía. Y no podía entender a veces el uso del desodorante, le dice a su hija. Y ¿sabés qué me quedó? Haber ido al Museo Fangio. No pude hacerlo. Me dolió mucho el cuello. ¿Y sabés qué? Y le dice una prueba muy contundente. Yo tenía, tenía conmigo unos cubiertos muy especiales. Esos que vienen con facón, cubiertos, y no se los prestaba nadie. Hija, estamos muy bien. Y el domingo nos vemos para el cumpleaños de tu hijo. Desde ya, muchas gracias. Gracias a los que escucharon esto. Este ha sido el podcast del resumen de sesión. Gracias.